Hola queñifan que tal, estáis bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo otro vídeo probando productos asiáticos que grabé uno hace ya bastante, bastante tiempo y bueno hoy os traigo otro con algunas cositas nuevas pero antes de empezar con las cositas asiáticas voy a probar dos cosas que no son asiáticas que son los tic tac de los Simpsons y los lacasitos por decirlo así de Hershey's vamos a empezar primero con los tic tac que al parecer son pastillas con sabor a chicle según pone ahí son con sabor a chicle así que vamos a verlo un poquito sin romper el papel del to las tijerillas bueno pues las pastillas son así traen caritas de Bart Simpson saben como como los tic tac de los Minions ahora si saben a chicle pero saben saben a chicle de menta es una mezcla de chicle de menta y el sabor del chicle con sabor a chicle de Orbeez el sabor clásico pero están buenas les doy un 7 están buenas voy a sacarme el caramelo porque si no no vamos a acabar nunca vale vamos ahora con los Hershey's mmm que bien huele huele a chocolate blanco son así ponen ahí Hershey's mmm 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 están buenísimos están súper ricos les doy un 9 buenísimos muy muy buenos saben a chocolate blanco con los trocitos de de Oreo están buenísimos voy a ver agüilla y ahora si vamos ya con los asiáticos vamos a empezar con los poquis estos de de choco banana que no los había visto nunca la verdad he visto probé los de plátano que tengo por ahí la caja vienen en este paquetito mmm miren a plátano vale los palitos son así amarillos con la galletita en marrón están buenos están muy buenos son un montón a plátano están riquísimos y después el palito el palito tiene un ligero sabor a chocolate pero está muy bueno huele mucho a plátano a los poquitos les doy un 8 están buenísimos mal vamos por ejemplo con esto pone bebida de sabor a melón y plátano es esto y hay aquí un melón y un plátano y aquí un pegotón de nata no sé por qué pero bueno mmm que bien huele huele a melón mmm está rico está rico huele 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 a melón pero después te sabe más a plátano que a melón mmm está muy bueno a esto le doy un 8 no yo un 8 está muy bueno está muy muy rico además muy suave está muy suavito ahora vamos por ejemplo con que con esto pone que son galletas dulces la caja es así y así por detrás y a ver este es el paquetillo trae bastante cantidad como queréis huele 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 como a dulce de leche y chocolate son así marrones es como un barquillo huele 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 tiene como una fina capita de no sé si lo veréis huele 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 Ahora sí que sabe más a chocolate ¡Oh! Bueno Vale Ah, porque vamos a borrar Esto Son de la marca Glico Se llama Ampeyoy Y son Milk Flavor Son como los Como los Pocky Pero al parecer son de leche Están rellenos de leche Pone galleta de sabor leche Pues ok ¡Oh! ¡Qué mono! Tienen los Los paquetitos ¡Qué cookie! Vamos a abrir uno ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Huele Huele totalmente a leche ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Los palitos son así No sé si lo veréis Pero dentro están rellenos ¡Qué bueno! ¡Mmm! ¡Están riquísimos! Saben mucho a leche ¡Mmm! ¡Están exquisitos! ¡De bueno! ¡Oh! Madre mía ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 ¡Espectacular! Me voy a terminar Un 9 Un 9 Enorme Están riquísimos En serio ¡Oh! ¡Qué rico esto! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Buenísimo! Muy muy bueno En serio ¿De dónde son? Por cierto Son de... Son de China Estos son de China Riquísimos En serio Súper, súper buenos No tienen desperdicio Vamos ahora Con algo salado ¡Patatas! Estos son Aperitivos de patatas Gracias por la información Pone Gombao Chicken Flavor Me he quitado la bolsa de encima Ahora la volveré a coger Que... Que me caen las cosas ¡Esto es buenísimo! ¡Como cachilla! ¡Adiós! Ya huele desde aquí Huele Raro Huele a un guiso Pero... Lógicamente Imagino que Oler al Bombao este Raro Pero bueno Son así Pican ¡Pican! Pero están buenas Pican como todo Pero... Están buenas ¡Mmm! 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 Muy buenas Perdón A estas les doy Un 8 Pican como... ¡Mmm! Pero están muy buenas ¡Mmm! Me voy a permitir hacer un cambio de puntuación A esto le doy un 10 No me lo pienso más Un 10 ¡Qué buenas están! No sé cómo pican las papas ¡Oh! A ver Vamos a seguir Ahora por ejemplo ¡Oh! Bueno Una galleta De la suerte Así Lo tengo ¡Fartun cookie! Tiene un montón Que no me he comido Una galleta A la fortuna ¡Mmm! ¡Qué bueno! Esta está así Medio Tostadita Medio chuscada Aquí viene el papelito En inglés Y en otro idioma Que no sé lo que es Pero vamos El texto Es grande No sé si lo podréis ver Pero es grande A lo mejor Cuando lo traduzca Lo dejaré en la caja de información Lo que dice Pero bueno Que es grandecito Y vamos a probar La galleta Una galleta normal Sabe a barquillo A los conos De los helados Sabe a eso Le doy un Un 6 Un 6 Está buena Pero no está tan Tan buena Como esto Ni de lejos ¡Ni de lejos! Voy a ver Algo que me voy a Engoñipa Vamos ahora con otra Cosita de beber Que esto lo he estado viendo En muchos vídeos Que es esta latita Que le he estado viendo En muchos vídeos Me llama muchísimo la atención Un montón de veces Que pone que es Drink milk Bebida nutricional De sabor original No sé la verdad De qué es De qué sabor es Está todo en chino Vamos a ver Me he pegado el dedo Huele a leche Obviamente Tengo miedo No está malo A ver No está malo Porque tiene un sabor Muy suave Y sabe A dulce de leche Como una bebida De dulce de leche Como dulce de leche líquido Está Pasable No está Oh pero Pasable Le doy un 6 Le tengo un rebustillo Muy bueno Pero eso no es Tan 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 Pero Está bien Se puede Se deja beber Vamos Quedan copas Pockis Pockis Fallo técnico Los Pockis de té verde Ya no me acuerdo Si en algún vídeo Ya lo enseñé No me acuerdo Pero bueno Los vuelvo a enseñar Pockis de Matcha De té verde Estos están buenísimos Están Si no me cargo la caja De la marca Glico Como siempre Muy lénate verde Madre mía Cómo está esto Mira Son así Son verdes Son verdes Es que Son buenísimos Le decimos Saben Un montonazo Estos concretamente Los que tienen La caja sim Saben muchísimo A té verde Buenísimos Estos tienen un 9 Excepcionales Un 9 Muy bien Merecido Mi gata está durmiendo La luna está durmiendo Vamos a ver Ya solo quedan 5 cositas Vamos con los ñañán Tengo estos ñañán De Hello Kitty Que ya lo enseñé En el haul En el vídeo anterior A este Y bueno Son así Son de chocolate Y plátano Al parecer Lo abré y huele Un montonazo A plátano Lo mires Venga aquí Y aquí vienen Los palitos Y bueno Vamos a ver Cogemos Un poquito De plátano Y un poquillo De chocolate Está bueno Es crema de plátano Y crema de chocolate También Son de la marca Meiji Que no lo he hecho Están buenos Les doy un Un 6 Están buenos Pero como he dicho antes No están tan 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 Pero están buenos Un 6 Bien merecillo Vale Perdón A ver Me engañipo Oh Casi grito Cuando veo esto Son Oreos Pero De Limón Que no es niento Que pone Oreo Son oreos De limón Ah Que se abren Por aquí Calla Hombre Creo ¿Por dónde te abres? Por aquí Creo No sé ¿Por dónde te abres? Da igual Por aquí arriba Mismo Te voy a abrir Ah Vienen dos paquetitos Ah Que bueno Vienen dos paquetitos Que gafo Ah De esto Es casi Sin por sin seguro Que tengáis una foto En Instagram Conociéndome Lo hay Ah Que bofetada De limón Ah Son súper finas Uy Mira qué cosa Mira Son marca Oreo Pero esto es ¿Esto qué? Esto es súper fino Uy Es decir Que yo no soy muy amiga Del limón No me gustan mucho Las cosas Que saben al limón Pero esto Está pasable Está pasable Le doy un 7 Están buenos Son muy finitas Eso sí No es plan De habla con la boca llena Vale Y eso no nos quedan Tres cosas Dos dulces Y una sala Vamos a continuar Con estos otros Pokis Que son de la marca También Glico Son de la misma marca Que estos Me encantan Estos que me han enamorado Que son estos Pero son Rellenos de tiramisú Tiramisú Vamos a ver Si están tan buenos Como estos Vienen igual Dos Dos paquetitos Huele a cartón Me encanta Cómo abro las cosas Me encanta Huele muchísimo A tiramisú Pero muchísimo Los palitos Son iguales Que los blancos No sé si los veréis Yo cojo uno Que veis mejor El relleno Y el relleno Es así Es como Marroncito Muchos marrones Por dentro Están buenos También Saben Muchísima Muchísima A tiramisú Están buenísimos Para los que les gusta El tiramisú Esto se va a encantar En serio Sabe muchísimo Muchísimo A tiramisú Buenísimo Ahí doy un 9 Está riquísimo Un 10 Ya me estoy repitiendo Mucho con eso Un 9 Está muy bueno Ya nada más Que nos quedan Dos cositas Vamos a ir A por lo Salado ¿Qué es esto? Si estáis viendo bien Son muslos de pollo Muslos de gallina Para ser más exactos No sé si os acordaréis En otro vídeo Que hice probando Productos asiáticos Enseñé tres paquetes Como este Pero eran de costillas Y estos son nuevos No los había visto Y al parecer son Eso Muslos de De gallina Así que Vamos a ver Coupé Mira lo que es esto Son dos mini muslitos No huele a nada El plástico Vamos a abrir Solo uno A primera vista No entra mucho Por los ojos Todo hay que decirlo No puedo abrirlo Madre mía Que duro Es un mini mini musli To Que casi se me cae Es Esto Como pica Oh Madre mía Mis papelas gustativas Madre mía Como pica eso Pican demasiado Tío Lo siento No No pe Les doy un tres Un tres Pican Una barbaridad Es que no saben A nada Pican Tal cual No No Bueno ya Que mal rato Ya para ir terminando Me compré Estos que son de la marca Pocky Que me encantó Cuando los vi No me lo creía Porque nada más Que los vi en la página De Japón Shop Y son estos Pockys Pero de melocotón Que están No sé Tienen una pintita Que pa' aquí Y eso Lo he visto solamente En la página De Japón Shop Y bueno Pues son estos Y vamos a ver Cómo están Y tengo ganas De curiosidad De probarlos Ay Que mono Que lindo El paquetito rosa Ay que lindo Hombre luna Te levantas Y te vuelves a echar Que bueno Que bien huele Melocotón Que bien huele Mira los palitos Son así En Un rosita pastel Muy muy clarito Uy perdón Están súper ricos Que bueno Están excelentes Que ricos Un 10 Un 10 total Están súper ricos En serio Un 10 como una casa Buenos 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 Súper ricos Si algunos compré En Japón Shop En serio Pediroslo Porque están Exquisitos En serio Un 10 Enorme Ay Todavía me duró Un poquillo el pico De la alita Bueno Que eso ha sido Todo por el vídeo De degustación De hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Os dejaré Os dejaré Fotos de algunos productos En Instagram Seguramente Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo Dejarme un like Si así Y nos vemos Muy muy pronto En el próximo vídeo Chao Tengo que ver Un 10